El gobierno de España, lo que es al mundo rural y concretamente al campo, pues la tiene olvidada. El presidente de la diputación lleva tiempo diciendo que Pedro Sánchez no quiere al campo. Los fondos destinados a las políticas agrarias comunitarias por parte de la Unión Europea son 47.724 millones, más que en la historia. Pero que no olvidemos con el bolso del Partido Popular. El Partido Popular fue a Bruselas a decir que no vinieran los fondos europeos. Los planes ideográficos del tercer ciclo que se han aprobado hasta 2027 están destinados 22.800 millones de euros, más 5.000 millones para beneficiar el regadío. Es importante la ley de la cadena, ¿no? Esa ley de la cadena, remuneración por encima de los costes de producción. Una ley de la cadena que votó en contra el Partido Popular, no lo olvidemos. La contratación de los seguros se ha aumentado en más de 357 millones. Importante las medidas y las ayudas que se han dado en relación al reto demográfico. 13.351 millones de euros. Se dio a ejecutar un 92%. Solo en ayudas directas, el gobierno de Pedro Sánchez, 500 millones. El gobierno de Rajoy fue el que subió el IVA y, sin embargo, este gobierno ha rebajado el IVA, tanto de la leche como los quesos, del 4 al 0%. Bonificación de impuestos, ayuda al combustible. A todo esto ha votado, que no permanentemente, el Partido Popular. Va a recibir la cuantía más grande de la historia, la Junta de Castilla y León, 9.300 millones. La última manifestación que ha sido en junio de 2023 por la sequía fue en contra de la Consejería de Agricultura, que no dio ni una sola ayuda. Entonces, si la Junta recibe más que nunca ese dinero y no da absolutamente nada en relación a los problemas que hay ahora en el campo, ¿por qué hace efectivamente? Nos estamos preguntando la Junta con el dinero que recibe. Entonces, ¿quién quiere aquí al campo? Gracias.